Una fuerte explosión sacudió al municipio de Santander de Quilichao en el Cauca. Dos personas resultaron heridas. A una le cayó un techo encima y el otro era un transeúnte, quien resultó con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Investiga las causas de la emergencia que dejó en ruinas a una vivienda en el casco urbano y afectó a otras 15 edificaciones. La fuerte explosión produjo un incendio que consumió una ferretería. Gracias por ver el video.